Seguramente sepas que la Biblia es el libro más publicado del mundo, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué el Corán es el libro más memorizado del mundo? Cada día hay más desconcierto y dudas sobre la religión y su papel en la actualidad. Tradicionalmente una persona española o latina seguía la religión de sus padres, mayoritariamente el catolicismo, y ya está. Ahora, aunque cada vez hay más información sobre las diferentes religiones, informarse ya no es tan fácil. Ya no está claro si lo que vemos o escuchamos es realmente parte de las enseñanzas religiosas y mucha gente no tiene el tiempo para investigarlo, y esto sucede tanto con el cristianismo como con el islam. Para poder tomar una decisión informada, es imprescindible saber de primera mano qué es lo que contiene cada religión, y para ello voy a analizar las similitudes y diferencias entre la Biblia y el Corán. Aquí conmigo tengo una Biblia, que de hecho es un regalo de un amigo, y esta versión es una versión muy cuidada, es de la edición San Pablo, y está publicada en 2012. Es una versión muy cuidada y además tiene ilustraciones a lo largo del libro. Y luego, por otro lado, tengo también aquí conmigo una versión del Corán. Este Corán ha sido publicado por la comunidad musulmana Ahmadiyya, y es una versión bilingüe, es decir, tiene texto en árabe y también texto en español. De hecho, el Corán, al igual que la Biblia, está traducido en muchos idiomas actualmente. La Biblia se divide en dos partes. La primera es el Antiguo Testamento. Está compuesto por libros escritos en múltiples géneros y en distintas épocas históricas del pueblo hebreo por autores anónimos. La segunda parte es el Nuevo Testamento. Se escribió originalmente en griego común, aunque Jesús y sus discípulos hablaban arameo. Los expertos están generalmente de acuerdo en que fueron escritos como mínimo entre 40 y 60 años después de la crucifixión. Además, no existe una forma definitiva de saber quién los ha escrito. Por otro lado, el Sagrado Corán es un libro revelado al profeta Muhammad, la padre de Osea con él, el fundador del Islam, en el siglo VII, durante un periodo de aproximadamente 23 años. Está en lengua árabe y fue reunido en un volumen inmediatamente después de su muerte. El Corán está dividido en 114 capítulos llamados suras. Cada capítulo está escrito en verso, no en prosa, y por esa razón, si habéis escuchado la recitación del Corán, os habréis dado cuenta de que la gente lo canta. Los musulmanes afirman que cada palabra del Corán ha sido revelada directamente por Dios. En cuanto a la fiabilidad de la Biblia, podemos apreciar la existencia de algunas adiciones, faltas y contradicciones. Un ejemplo conocido de esto es Marcos 16, del 9 al 20. Estos versículos no formaban parte de los escritos antiguos, sino que se insertaron posteriormente y tratan precisamente de la ascensión de Jesús al cielo. Todo esto lo corrobora también la Iglesia, ya que hay un decreto papal de 1943 en el que el Papa Pío XII afirma que, a través de la crítica textual, la Biblia se purifique de los errores introducidos por la deficiencia de los copistas y se libre de las inversiones de palabras, repeticiones y otras faltas. De hecho, se hace difícil comprender la Biblia si no aceptamos que hay errores que se han introducido a lo largo de la historia. Hay pasajes donde se permite dar una paliza a los esclavos sin ningún castigo, donde se exige matar a los adivinos o a las hechiceras, o incluso se muestran a los profetas de Dios como seres inmorales. Vemos, por ejemplo, que se dice de Moisés que ordenó destruir las naciones que habitaban Canaán sin mostrarles misericordia alguna. En otro pasaje se describe a Noé emborrachándose y apareciendo desnudo delante de su hijo, y a la vez se dice que él es el varón más justo de su época. El relato de Lot es incluso más insólito. Se dice en la Biblia que sus hijas le emborracharon y se acostaron con él para tener descendencia. En mi opinión es ofensivo pensar que Dios no protegería la integridad de su profeta y permitiera que esto sucediera. Por eso, la única explicación de estos relatos es que no formaban parte de la Torá de la época de Moisés. En el Corán podemos encontrar versiones muy diferentes de estos mismos relatos, que dignifican la enseñanza de los profetas y de Dios. Se instruye a los musulmanes a que traten a los prisioneros de guerra con amabilidad y dignidad. Y el profeta del Islam perdonó la vida a todos los habitantes de la Meca cuando entró victorioso en la ciudad. Y los profetas antiguos son descritos como personas que fueron un ejemplo de un alto rango de moral y espiritualidad. Esto es gracias a que el Corán se conserva igual que cuando fue revelado, porque cada vez que se revelaba un nuevo versículo, el profeta del Islam y muchos de sus compañeros lo memorizaban. Esta era la manera de recordar y de transmitir el Corán a los demás. Además, se compiló en forma de libro justo después de la muerte del profeta. Ah, y otra cosa, los musulmanes de todo el mundo recitan partes del Corán cuando rezan cinco veces al día. Todos estos factores ayudaron a que el texto del Corán se haya preservado sin variaciones hasta la actualidad. Si obviamos los relatos anteriores, vemos que tanto la Biblia como el Corán son una guía para llenar nuestras vidas de paz y espiritualidad buscando la cercanía de Dios. Y por lo tanto, sus similitudes son muchas. No solo esto, sino que además ambos libros expresan la necesidad de que, aunque pertenezcamos a diferentes religiones, nos unamos y colaboremos en base a ello. En cuanto al alcance de la Biblia, es decir, para quién va dirigido, vemos que a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde cuando la Biblia se refiere a Dios, habla del Dios de Israel. Además, Jesús mismo, cuando le preguntaban cuál era su misión, él siempre hablaba de que su misión era predicar a las tribus perdidas de Israel, lo cual parece ser que nos da a entender que la Biblia estaba dirigida a esa nación. Sin embargo, también es importante mencionar que a Jesús parece ser que le dice a sus discípulos en su último mensaje de despedida que predicaran el cristianismo por todas las naciones de la Tierra. Sin embargo, vemos que esto no se ajusta con los hechos históricos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos fijamos también en la misma Biblia y también en la historia, vemos que los discípulos de Jesús, aquellos que le conocieron personalmente, no predicaron el mensaje del cristianismo a los gentiles, sino que solamente lo predicaban a los judíos. Fue el apóstol Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús, quien les convenció y quien empezó la predicación del mensaje del cristianismo a los gentiles. Sin embargo, en el caso del Corán sí que se contienen versículos en los cuales claramente se dirige a toda la humanidad. De hecho, el Corán reconoce no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino que también te habla de que hay profetas que han habido para todas las naciones del mundo a lo largo de diferentes épocas históricas. No solo eso, sino que además el último mensaje de despedida del profeta del Islam también en ese mensaje dijo explícitamente a todos sus compañeros que predicaran el mensaje de Dios por toda la Tierra. En cuanto al objetivo de estos libros, podemos ver algunas variaciones. En el caso de la Biblia, lo que se dice es que todos traemos el pecado original transmitido desde la época de Adán y Eva, y por lo tanto, la única manera de salvarnos de ese pecado es aceptando a Jesús como Dios o como Hijo de Dios, y siguiendo sus enseñanzas, poder así liberarnos de este pecado y salvarnos del fuego del infierno. El caso del Corán es diferente. En el Corán no se acepta ningún pecado original, sino que se dice que todos nacen puros y, por lo tanto, no existe el concepto de la salvación como tal. El Corán lo que dice es que cada individuo debe ser responsable de sus propias faltas y sus propios pecados, y la única manera de poder elevarnos como personas y de poder superar nuestras propias deficiencias y nuestras propias faltas es emulando precisamente los atributos de Dios. Así que, según el Corán, el infierno es para aquellas personas que a lo largo de su vida cometen acciones que les lleven a llevar una vida pecaminosa. Y, sin embargo, según el Corán, el infierno no es para todos los no musulmanes. Es decir, una persona no musulmana que realice buenas obras también puede merecer el paraíso. En cuanto a la metodología, es decir, cómo estos libros nos enseñan a cumplir con el objetivo del que hemos hablado antes, voy a hablar separadamente de dos temas. Uno es nuestra relación con Dios y cómo conseguirla, y el otro es nuestra relación con la creación de Dios, es decir, con las demás personas y seres vivos. Bien, en relación a la adoración o nuestra relación con Dios, en la Biblia podemos ver que a lo largo del Antiguo Testamento se habla siempre de un Dios único, que es el creador de todo el universo. Y el concepto de la Trinidad no se menciona en ningún lado hasta el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús mismo no enseñaba que se le adorara a él, sino él siempre hablaba de que se debía adorar al Dios Padre. Y es más adelante cuando empieza a entrar el concepto de la Trinidad. Por lo tanto, siguiendo el concepto de la Trinidad, se dice en la Biblia que hay tres personas diferentes, que son Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pero que los tres conforman un único espíritu. Y es en base a eso que se establecen las normas de la adoración. En el caso del Corán se habla de que hay un único Dios, y además se enfatiza mucho este punto, dejando muy claro que Dios como creador es el único merecedor de adoración y todo lo demás que hay en el universo es creación suya. En cuanto a cómo tratar al prójimo, el Corán y la Biblia tienen muchas similitudes. De hecho, las enseñanzas son muy parecidas, pero varían en un tema de grado. Es decir, podemos resumir realmente las enseñanzas de la Biblia en un pasaje que dice que debes tratar al prójimo como esperas que te traten a ti mismo. El Corán, sin embargo, contiene tres fases en cuanto al tema de la bondad. La primera fase es igual a la de la Biblia, es decir, trata al prójimo como esperas que te traten a ti mismo. Pero después de haber alcanzado esta fase, el Corán contiene una serie de enseñanzas para llevarte a la siguiente fase, y la siguiente fase consiste en hacer el bien a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Por ejemplo, si alguien te hace algo mal, tú tienes que ser capaz de perdonarle. Pero además, sin conocer a alguien de absolutamente nada, tienes que ser también capaz de intentar hacer algo por él. Y la tercera fase consiste en actuar de forma bondadosa como un instinto natural. Es decir, que no tengas ni siquiera que pensarlo. Al igual que una madre es capaz de cuidar de su hijo sin ni siquiera pensárselo dos veces. De la misma manera, el Corán contiene una serie de enseñanzas que nos ayudan a poder actuar de esa manera con toda la humanidad. Independientemente de cómo sea cada libro, los hechos son que la Biblia es el libro más publicado de la historia, y el Corán es el libro más memorizado de la historia. Ambos juntos influyen la forma de vida de más del 50% de la población mundial. Sabiendo esto, ¿os imagináis un mundo en el que se unieran musulmanes y cristianos en una misma religión? Pues precisamente en eso coinciden ambos libros. Los dos contienen profecías sobre el regreso del Mesías, como una persona a quien los fieles deben unirse, y quien uniría a todos bajo una misma religión. De hecho, tanto los musulmanes como los cristianos han esperado a lo largo de la historia a la llegada de esta persona, pero ¿quién es y cuándo vendrá? Si quieres conocer más acerca de él, te recomiendo que veas el vídeo que viene a continuación. Así que gracias por tu tiempo, y que la paz de Dios sea contigo.